Ahora, voy a un despedirme y a dejarte a usted otro año. Eso ya me sigo, ¿eh? No sin antes, sin piquete, sustitución para los pisoados. Principalmente, patrón, para los mariñeiros más. Para que salgan a la mar, pesquen a diastro y sin diastro. Ganen perras como gorra y aguantan sanos para el cuarto. Nosotros con la salud igual ya nos conformamos. Has mirado a ver a Bernardo, que se ha empezado a queixando con dolores para dormir ya cuando me he despertado. Ongles, estamos en la gloria, ya que no llevo un diante. Voy a imprimar con los vivas, pues el sermón ya fue ya. Ya igual se cansa la xanti por dar de pie a esperar. Viva San Pedro, San Pablo y a San Pabriga al costado. Viva la nuestra Santana, que en Montarés está esperando. Viva los santos y a santas que te están acompañando. Pau ver si cuadros mayos sin que me falten los sueños. Tan la Virgen del Socorro con San Dioniso pegado. Santa Rita, San Francisco y a San Antonio del Paruano. San Juan, Santa Teresita y a la Patrona del Pueblo, que la Virgen del Rosario vean el título ostentado. Viva San Pascual Bailón, que está distren este año, que protege a las mermenas pa que en un aire altercados. Viva el vino que te da modesto todos los años, que son con el dolor y a mi todo emborrachado. Viva la Corporación, que entró un nuevo ayuntamiento, ya que nos gobierne bien pa que te acontento el pueblo. Que viva el Patron Mayor, que nos vean representando. Viva el culo a la pirroquia, que por nos anda rezando. Viva en todos los que caen la muradera escuchando. Para los masos que tan yonxi, también viva les damos. Y a pa acabar el sirmón, como vinimos paseando a cumplir la aterrición desde tirrimotos tiempos, vamos todos a decir la copa de los pisoacos. Mientras Cudillero viva, y dure la fuerte en canto, a San Pedro a la idea, con todo lo que nos ha dado. ¡A Cudillero, Isabela! ¡Nuevo dolor! ¡Nuevo estimó! ¡Viva el trato! ¡Gracias!